Chicas, hey, les dije que iba a transmitir, ay me metí todo el perro calzón, se me mete todo el calzón, pero bueno, miren, estas son las mancuernas que tengo yo, estas son las que yo les decía, tengo en esta y en color amarillo, nomás que quiero comprarme otras porque estas no pesan. Y haz de cuenta que estas que tengo, este, son, las, tengo unas amarillas de 9 y estas que son de 10, tiene la E y la B, no sé muy bien qué signifique, pero, pero haz de cuenta, mira, como estoy de fuerte, ay, Ariola, saludos. No, miren, haz de cuenta que, que, que estas son de 10, pero tengo que conseguir unas que, que pesen más porque estas me ayudan, pero fíjate cómo me ha ayudado a hacer ejercicio, que ya las mantengo ahí. Hola, dándame un saludo, saludos Magaly Roblero, miren, voy a poner mi canción, para, bueno, no mi canción, mis canciones, porque obviamente, bueno, andarás en purísima. Hoy, 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 no, chicas, no, no creo, no, no creo, no, no creo, Rudy, hola, no, pues es que no tengo nada a que ir para allá, entonces yo, yo, igual yo les aviso, pero no, no creo. Este, a lo mejor puede que vayan de acá, vayan por los tamales, porque de allá es la señora a la que se los encargué. Entonces, bueno, voy a poner canciones para motivarnos. Mona, Dandy y María, gracias por sus regalitos. Obviamente, no sé hacer ejercicio, si lo hago mal, no me vayan a decir nada. No, pero estas son de 10, chicas. Ay, si, de esquino, no. Pero es que ni siquiera, ni siquiera pesa mucho. Y me dijeron que tengo que comprar una de 20 o de 15. Entonces, necesito, ¿cómo se llama? Ay, me da vergüenza. Ay, no. Mona, estás mejor peinada ahorita. No, es que a mí me hice un peinado bien rápido, porque ya le dije, Jero, que ya era bien tarde para mis ejercicios. No, a mí me hice dos coletas, de hecho, ni me puse ni ropa de jean. Miren, me puse una musa cualquiera, mi choro. Y me puse unos tenis. Esto, me puse esto. Y no me puse ni con calcetines. Espero no sudar. Hola, monas, hola, estás de México. Vamos a empezar a... ¿Cómo se llama? A calentar. Vérenme. Watch it. Ah, tú dale sin penas que aliento está rumbo. Es que se piensa que es... Que es... Súper perrono. Bien, estos son los otros que les digo. Estas. Y las empecé por Mercado Libre. Es que se cuenta que yo... Bueno, no muchas cosas, pero sí la mayoría son de Mercado Libre. Entonces, pues, las compré por allá. Y estaban baratas, chicas. Creo que la parejita, o sea, dos más pernitas. Creo que estas chiquitas me costaron de 500 pesos. Las dos. Bueno, porque también las compré con la oferta. Y las... Las negras son dos. Esas sí estaban más caras. Esas creo que las dos en 900, pero por las dos. O sea, sí. ¿Saben qué? Dejen un buen cofilazo. La cosa que va aquí. Déjenme, me olvido. Aguátenme. ¡Gracias! ¡Aguate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mana, fuiste esa calamacia! ¡No! ¡No! Que fue a buscar una perra liga, un resulte que va aquí Para que hagas esto Pero no, pero es un ejercicio que haces Creo así Algo así Y ya es de... ¡Hola, Mona! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te voy a poner la faja, chicas Para bajar tallas Ay, esa no me gusta Espérenme Es que si no ponemos canciones que nos gusten No nos vamos a motivar nunca A ver Espérenme ¿Qué? ¡Hola, Mona! ¡Mona, pon unas de Alfredo Oliva! ¡No! ¡Ese no me va a... Con eso no me motiva No, mame Esas no están chidas ¿Qué? No, te vas hacia acá Porque se están viendo las de estas ¡Mona, la música! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Cuál música? Es que tenemos que poner canciones para lo que llaman Sí, única, pero en un lado No, pero vamos a buscar una que no haga daño Roll back down, my lady's short, tall, thin, o' wide Always down and ready to ride One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, dice cero, no siquiera cambia A ver, pésate la cabeza A ver, ahora sí ya Es lo funcionoso Ay, no, es lo descomposible Ahora tiene que pegar el piso Sí, a ver ya A ver profesor 106 kilos peso Peso es un puntero, 106 A ver, vamos a empezar Ah, sí, es cierto A ver, vamos a hacer calentamientos Acompáñenos, por favor A ver, vamos a empezar a hacer calentamientos Yo aquí a la ropa Punta y calón ¿Qué? Punta y calón Punta A ver, ¿qué va? Pero es un perro famoso, a ver Vamos a hacer una segunda ejercicio Punta A ver, vamos a hacer la canción No, que te la van a... A ver, ya Punta ¿Pero por qué así? El puntito, ¿no? Bien, yo voy a querer ser distintos a ti Pues tienes que calentar bien Si no te vas a desmadrear Pero yo no te calento así ¿Pero tú te calentas así? No, pero yo no calento distinto ¿Pero esto para qué? Para calentar las manos Cuatro ¿Pero cuántas? Dos minutos Ah, no, así me de calenta ¿Qué calenta? A ver Alcanso Dos, tres, cuatro Cuatro Ahora ponen las veces así ¿Quién es eso? Esos son calentamientos de la escuela A ver, te das canso Ah, sí ¿Y por qué vamos hacia atrás? No, 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 no A ver A ver A ver, pero... Yo voy a calentar box Yo también Ya, pero ¿cuántas camisas números? Cinco, diez Cinco y... ¿Cómo cinco, diez? A ver Ahora, estira las manos hacia atrás Ajo así Ajo así Ajo así Ajo 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 ¿Cómo la ves, estúpido? ¿Cómo te haces? Mira, qué bueno, qué bueno era justo Gracias Calienta Ya Tócaselo, punta A ver como yo Y doblar las patas A ver como yo Ya Ahora Ajo A ver A ver Ahora Ahora ¿Vas a hacer referencia? ¿Los hombros? Sí ¿Eso qué? Tu hijo en mi calienta Ajo la vida 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 Ajo 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 Pero es que esos calientamientos Calienta Tumba Que bien Que bueno Ajo 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 A ver Ajo 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 ¿Cuántas? Ya Ahora sí ¿Eso para qué? Ajo Ajo Así Ahora sí Ahora sí A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quiero Ahora sí Y que fuera de ñaca ñaca Ajo Ya estás calienta No, esto faltan más calentamientos A ver A ver ¿Cuál es el que es? Ajo tu pez No me vas a tumbar Ajo tu pez No quiero Ajo tu pez Me tengo miedo Así Porque tienes A ver A ver A ver A ver Pero eso no estoy calentando nada A ver Pero me lo vas a tronar A ver A ver ¡Ay! No, eso no se está bien idiota Kirú ¡Ay, Kirú! A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ay, idiota! Yo tengo que Brian No es tan pobre ¿Ya? ¡Yero! ¡Yero! Pan rechtas Eso noИ Así no es ¡Yero! ¡Yero! ¡Yero, así no es! ¡Yero! Con eso vas a hacer moño, con eso vas a hacer músculo, así como acá, pero con las pesas, ridículo, es que este te lo pones aquí en la pata, y este es para que lo levantes hacia atrás, para que te coja alguien ahí, algo de bien, a ver de bien. Lo que hago es que te has apuntado. No, 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 no. Lola, algo con las dos, a ver tú. ¡Qué hago! ¡Pendejo! Algo con las dos. Lo vamos a tomar aquí diez segundos. A ver. ¿De verdad no vamos a hacer que te acerqué? No, porque me voy a ver por rosa. A ver Ay, pero no me voy a saltar Me estoy volviendo a bajar conmigo Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, así, porque se me atrasan Bueno, ¡ay! No, ¿y qué? ¿Cómo lo estás a ver? ¿Para qué sirve eso? ¿Eso sí te cansa? No, ¿qué pasa, qué pasa? ¡Son! ¡Son! ¿Qué? ¿Es que para qué lo haces así? Esa es tu culpa, pero eso es también para hacer una sensación de... Eso sí es pura mamá, la tía. A ver, ¿qué ejercicio es más? ¡Es un maestro! ¿Qué es usted este? ¿Qué? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué es? ¡Ya! ¡Alargo los ojos en serio! A ver, dale bien. ¡Alargo los ojos en serio! ¡Alargo los ojos en serio! A ver, ¿cómo te ejercicio? ¿O fue un ejercicio? ¡Tú aquí! ¡Tú aquí! ¡Tú aquí! ¡Tú! ¡Tú aquí! ¡Para hacerle que está aquí! ¡Pero es que yo necesito hacer nada y pierna, no mano! ¿Pues haces mano? Porque va a ser una pierna. ¡Pero yo necesito hacer pierna! ¡Pues no haces eso! ¿Cómo lo hago? No haces eso. ¿Así? ¿Así? Es que no puedo. No, aquí es que voy a hacer. ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No me vas a romper! ¡Es que es gordo! ¡Qué ruchas! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3, 2, 9 No puedo, vengo Ya, quédate Ya me cansé, me pusiste de una cosa muy difícil Otra cosa No, no estás así, 10 así No, pero hasta 10 ya no puedo tenerlo 10 así 1 ¿Cómo? 2, 5, vamos Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 Perro, después sí me estoy mareando No, 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 no No, perro, eso sí me doyó Dale No, no, chica, tu madre, wey Ya te maté, dame, roma Ya, te falta unga No, ya Te falta unga 10 Un recreo A ver No, me pensé a ver A ver se va a abrir el culo, va a ser al revés A ver qué manera Así Más para allá Que se va a abrir el culo Más para allá 1 2 2 3 4 4 1 Se me está abriendo Que se me está abriendo Que se me está abriendo 7 8 Pues es mujer Por ese cumulazo Los perros A ver Así Cuántas, cuantas los perros 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 A ver A ver Me voy a correr ya Me voy a correr Me voy a correr A ver 4 4 5 5 5 1 2 2 3 4 3 4 5 5 5 1 2 1 2 2 alas bien quiero no seas ridículo alas bien abre pues no me estás chingando a mi alas bien ya ves si te estás quejando de yo A ver. ¿Ahora qué más, profe? Aguanta, que te muevas. Aguanta, que te muevas. ¿Un recreo? Espérenme. Espérenme. Que se quiere caer pincheado. Aguanteme. Ah, pincheado culero. Aguanteme, chicas. Espérenme, chicas, ¿eh? Que se quiere caer el aro. Déjenme hablo más. Aguanteme. No, se quiere caer el aro. Ya no, ya no, ya no. Ah, ya. Voy por acá. Pa' tomar. A la pata le cantaba con la luna. Ay, mi Dios. Se quiere caer. No, no, no. No, no, no. Y de si. Este pato de la espada. Y con todas las gallinas. Solito se quedó. Él cayó, aprendió a nadar. Y la pata cae. Él cayó, aprendió a nadar. Sí. Ya viene, chicas. Ya viene, chicas. Fui por agua. Ay, güey. Saludos, chicas. Me cansé y engacho. Un ratito más y nos vamos, ¿eh? A ver, dice una rutina. Calentarme con material, man, con las botellas. 15 rep. Con tres vueltas. Y me acuerdo. 20, ¿qué? Jumping. Jumping. ¿Sí o qué? No sé. Bueno, igual, pese ya. Me dolió unas patas. Bueno, es que cante, que no piense que se fue allá arriba. Que le están dando por teléfono. Espérame. Es que me dolió unas patas con lo que yo no me hizo. Hola. Espérense. Un ratito más y ya. Es que Jero no está tomando. Espérame. Ay, por la chingada. Mona, pon una música de Navidad. Pero, ¿cuál? Javier. Jero, no, le digo que se fue a hablar por teléfono. Ay, por la chingada. ¿Qué me hizo de dolor? Te pusiste una pierna de pollo. Ay, no. A ver, Mona, pon la de Merry Christmas. A ver, Mona, pon la de Merry Christmas. Más. Espérense, ¿eh? Ahorita, Jero, ya viene. Más. Ahorita, Jero, ya viene. Mejor terminaría a hacer mis ejercicios bien yo. A ver, Celiola. Bendiciones. No, espérense. ¿Cuál es el peor de los ejercicios? Ya, espérense. Me cansó, Jero, con lo que me hizo. No suelo tan rápido. No. Es que yo hago ejercicios distintos. Por ejemplo, yo hago uno que te sientes en el suelo. Ay. Es que no me sale igual, pero ya me cansé. No, 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 no. Ya me están saliendo, ya me cansé. Es que es lo que es así. Luis, a ver, si te apuestas, no, ¿cómo le haces? Es que yo hago esto, güey. Yo hago ejercicios que tú, ¿cuántos vas a ir amando tú? A ver. No puedo. Ya no puedo. Tú puedes. A ver, tú. Ay, no puedo ya. ¿Qué? Me vas a pisar la cabeza. A ver. Haciendo bien. No voy a decir una rica. No, no. También este sirve. Esta me voy a usar. Castro, pero. Halo. Halo para que le hagas. Halo. Halo, no, no. Halo, para que le hagas. No, así lo voy a ver. A ver, si es cierto, no te voy a pisar arriba. Hazlo así. Pero mucho rato. Así cuenta. Así cuenta. Ahí está, ya ves y te he empezado a volver. Esos son los que hago. A ver, a ver. No, no son los que se quientan. No, porque están los que se quientan. No son los que se quientan. ¿Cómo? Pero no, así que te grabes esto. Así. ¿Perdón? Antes de que decías tú. No, pues está de dorado. ¿Qué? ¿Qué? A ver, más. Casi más. Más. Eso va a sonar. Este es súper perro calzón. Como que en una plaza. Pues esperándome. A ver, pero... ¡Ah! Quiero Me voy atrás a picarera Eso no